Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Ya, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero después de almacen Acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigue ahí Te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir, no fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te hace venir, no fija tanto Tanto en la comida Pero él no te hace venir, no fija tanto Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Yo, pero él no me intése con él Oh... 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 XXX Oh my... I just realised we get that. I just... Gracias por ver el video